Estamos enamorando el teatro en el marco de actividades de discernimiento en todo el país. Trabajadores y trabajadoras del museo presentan la bandera. 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 Es la bandera de la patria mía, del hecho renacido que me ha dado. Es la bandera de la patria mía, del hecho renacido que me ha dado. Es la bandera de la patria mía.